Dime, mi amor, ¿estás tan temprano en la casa? ¿Tú te imaginas? ¿Qué pasó? Me gustó el trabajo. Ay, Dios mío. Así nos dimos otro. ¿Y entonces? Mi hija también te hubiera pagado la casa. ¿Y la luz no se ha pagado tampoco? Me acuerdí también que le debo ir a mi pelo. A Champlín y nos lo ha pagado. ¿Por qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué está haciendo? Estaba fregando. Ni sé ni qué hacer, ¿no? Pállame ese coro sin trabajo. Tan difícil el trabajo aquí. Entonces, ¿no? Nayeli, yo obviamente una cosa. Calle y tú saliste como a las 2 de la calle. Llegaste como a las 5 y media. ¿Dónde está, Nayeli? Ah, yo salí donde un amigo. ¿Qué amiga? A esa hora, a las 2 de la hora de andar. Están andando en la calle. No, ahora no yo vine bien a ver. ¿Cuál es la amiga? Una visita allí en el Carmen. En el Carmen, señor, en el Carmen. Hay algún tigre seguro ahí. Hay algún primito, yo joder. ¿Y a favor? Nayeli, mira, a mí no me gusta que las mujeres me peguen el cuello. Yo odio eso. La que yo tenía, la que yo tenía para los niños. ¿Qué genera? ¿Tú siempre pensándolo malo? ¿Yo no puedo salir a visitar? Yo no confío en mujer, tampoco. Ah, ok. ¿Tú no confías en? Nayeli, ¿tú te aseguras que tú no visitas ayer? No, 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 no. Ay, 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 ay. ¿Será que Nayeli cree que es un palomo? Que es un loco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Aquí es el que trae en Nayeli. Yo voy a averiguar chichén. Ay, 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 ay. ¿Aló? Nayeli. Sí. Mira, Nayeli. ¿Cómo no tocó mucho que te operen aquí? Está bien, yo voy para allá ahora. Ok, ya no sabes ¿Y tú? ¿Debería que te iré en su caso? ¿Querías saludar a la suegra? Yo voy a salir A ver Hablamos ahorita Mi amor, mejor ¿Dónde tú vas? Oye, te dije que iba a salir para donde la mierda mía ¿Dónde la voy a decir? ¿No me va a dar un beso? Adiós Ya lo sabía, yo venía por cada uno Ya lo sabía eso Sí, oye, ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo supuestaba que ella se veía siempre Con el feícto y ese de ahí, el peticulo A mí qué cosa es Yo averigué eso, amiga ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver el diablo que es el coño y loco ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Coño, me estás pegando los coños en la misma cara mía Santo, Dios mío Tan bueno eso que es la mujer, ¿eh? Y mira, ve Está más agradecida, está el coño, el diablo Coño Espera un minuto Es un fracaso yo con el diablo Es un fracaso yo con el diablo Va para esta vida, va a ir colocar ¡Ey, mi mamá, mamá! ¡Ajá! ¡Bienvenida! Pero acá van a dar a la otra ¿Van a dar a la otra? ¡Ajá! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ajá! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Soy apagando una amiga! Mira que loca Pregiando coche y esto Esa pasa que va a lejos No, pero esto no lo creí, mira Dios, esto fue Dios que pensé que me gustara el trabajo yo mismo Pero yo a mí me cuenca la más mala mujer que tenía yo encima Yo creo que la ve como una santica, ella, ay papi te quiero, te amo, la vaina Pero es el precocho aquí sentado, está bien, es seguro, no dura mucho, cabrón Dios, coño, se ve gracioso, cabrón Uy Dios Vamos ¡Suscríbete! 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 Doña Emile, falta piña que tiene que comprarla. Buena, varón, dígame. ¿Así me atiendo? ¿Que ella va ahora mismo? ¿Tu pedido? Si desea entrar un poco, no está más. No está más. ¡Dámele la gusta! Mi amiga, como le seguía diciendo. Usted sabe que el esposo mío viene mañana ya. Jovencita, permiso. Con todo hora, prepáramo. ¿Está bien? ¿En qué tiempo? 15 minutos, mi amor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mire, usted sabe que tengo que buscar la otra muchacha que se va a quedar aquí, suplantándome por el tiempo que yo me voy a ir? ¿Por qué? Usted sabe que ya mi esposo me viene a gustar que yo me voy para Estados Unidos por un año, no sé cuándo. ¿No? La traen ahí donde estoy yo. Ya la va a estar ahí, muy dura. ¿Por qué usted sabe? Y v Stallion yo me quedo el día de hoy, y mañana para dar al señor Ya está bien. Verdad vamos. ¿Des??? y digo mi amor hola como está esperando ven a trabajar donde pongo esto pongo por ahí mi amor donde tú quieras viuda viuda mira ella es de ayer eh hola como estas quiero que tu me entrenes bien ella es la viuda ella se va mañana mira mi amor vamos a entrarme a quedarte para explicarte ah bien repárate a este pedido mira mamá aquí están todos los pecados los pollos la topa la pasta entonces aquí están en español y de este lado están cuando los clientes vengan tienen que tratarlo bien buenas tardes saludos como están y lo que el cliente pida tú sabes que el cliente siempre tiene la razón tú te vas a encontrar con algunos clientes que son medio incómodos pero tú tratas de sobrellevarlo el trabajo es súper bueno lo único que es un poquito cansón pero ya tú sabes entonces tú te vas a encargar en la mañana cuando tú vengas limpiar todo la fruta la guagua pasa a las nueve y media creo que que pasa si a las nueve y media una guaguita azul ella hace para aquí tú le compras la fruta tú antes de irte hacer cálculo de todo lo que tienes que comprar y lo compras por la mañana la piña no me la puede dejar mucho en el sol porque se pone mala ya tú sabes vamos para acá adentro para que veas como su zona esto y todo pero tú te grabaste muy bien sí ah ok ah la silla también la silla la alquilo individualmente a 25 pesos la unidad y la mesa por igual la mesa a 25 también no la mesa son los 200 y la silla 20 la pistola mira como ella una de los fritos una avenida vea 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 cómo se pierde el mercado mira esta ventana no la puede abrir cuando esto está prendida porque tú sabes que la quita la quita la quita la quita me atiende mucho que se haya lo que me lleve así para que me haces el servicio claro el muchacho mira mi amor tú me le vas a pasar el servicio te vas a montar por la delicia ok y le demontas en el estilo ok cualquier cosa que a él le esté medio incómodo tú me lo dejame ok porque a los clientes se le da su gocho pero lo que estábamos ok ya tú sabes doña ya si me he cortado eh ¿podemos? yo te lo llevo te siento que ahí no lo me están esperando aquí atrás no lo llevo yo te lo llevo yo te lo llevo ahí atrás la suya que están atrás son suyas claro me voy a sentar ahí entonces también puede ser no hay problema está bien mira mamá también la venida cuando la vayan a ayudar tienes que tener un poquito de cuenta porque sabe que a veces andan muchos niños comiendo y eso y eso ya tú sabes esto tienes que organizarlo bien lo traje porque la exhibición es lo que ven es lo que ven pero llame la cosa para llevar al salón la que la factura cuánto no he tenido el menú ¿sabes cuánto son? claro desde mañana en adelante ok si te lo llevo ahora a qué hora que yo tengo que empezar desde qué hora a qué hora no nosotros abrimos la vidra mañana ok si mañana cuando se puede ver está bien ¿por qué hora que hay? ¿por qué hora? 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 mira qué bien ¿qué pasó? es la casa que te gustaba a cocinar yo me he tomado el tuyo y me he tomado la cocina ¿qué pasa? no, no, no yo no no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué creo? él te llevó un carro abrido dime qué es no, no, no no, no, no eso es mi hijo no he casado yo El señor es un cliente mío. ¿Qué pasó? ¡Claro! Yo un cliente mío me pasó. ¿Qué pasó? Es tu hombre. Este hombre va a comer. Era cliente mío. Estaba conmigo. Este hombre, él te llevó tus colores. ¿Quién es? Es mi esposo, ese carro es mi esposo. Se puso. No, mi esposo está aquí alante sentado. Él es un cliente. No, 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 no. ¡Oye, escúchame! Ella. ¡Para bien un segundo! ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡No, es complicado! ¡Mira a la casa hoy! ¡Oye, cuidado! ¡Que vamos a poner la mano en tu casa! ¡Qué nos vamos a parar ahí! ¡Ten cuidado! ¡Cuéntame ahí! ¡Que vas, no! ¡Eso es el cliente mío! ¡Está listo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Quién no ha llegado a la gente? ¡Mirad a la gente! ¡Mirad a la gente! ¡Yo quería ir a la gente! ¡Yo quería ir a la gente! pero escúchame oye yo no me voy a meter pero si le pones la mano tenemos problemas tuyos quien me quiere quien soy yo tu queres que yo te voy a tomar esas plantas el es mi esposa el es mi esposa el es mi esposa ok guayera yo no la vi que se monto con el concho este y este la llevo en un carro gris pero que ese carro es el de mi esposa que esta ahi que viene a trabajar conmigo que le pasa a usted? tu no la puede ser pues hay muchas cosas que me dicen una cosa te veo en mi teléfono que recogen el muchachito que bailas tu eres mas hablador yo lo que estoy haciendo es buscar un trabajo yo me vio a ayer el que te la encontro amigo el que te la encontro a bajar y le esta buscando la lota y el carro gris ella estaba buscando eso que yo lo mande que yo lo mande a bajar con el esposo con el esposo mio explícame la llamada misteriosa que tu te va a hacer en tu casa porque me estan construyendo un trabajo porque no te quedo sin trabajo entonces yo lo que quiero es ayudar ayudar en la casa me vengo a la casa me vengo a la luz pero mire usted me esta diciendo a mi que el carro gris es de mi esposo mirelo allí parqueado uy yo la que la mande a buscar porque esta niña se va mañana del trabajo y ella me ha pedido que necesitamos un trabajo amigo yo lo que le deje de su trabajo bajando aquí conmigo que esta rara la cosa que esta rara tu estas inferno si usted no confía en ella yo tu tienes que terminar esa relación porque las cosas no son así pensión que usted me hace me hagan pedir a un cliente que lo tengo ahí gastándome dinero ese no lo he hecho lo que yo como que es chulo ese es un cliente que yo estaba haciendo ese es un cliente de mi yo la mande a ella a recoger la mesa a ver si a ver le hagan contar el chino de bien fresco porque yo tenía dinero yo no trabajaba pero usted no puede tanto coger todo el chino que usted le cuesta espere señor ahora yo le voy a decir una cosa oye si eso es así entonces no lo podemos explicar aquí porque entonces todo el cliente nos va a pasar este reto tu y yo de carlin claro la culpa de este muchacho que es como que es ahora te traje el trabajo por tu poca mente yo no estaba con Fulio que vio a ver yo lo voy a llamar por teléfono después en un carubrín y después en mi amigo pero la gente usted tiene que aprender ya es su pareja pues si usted llegó aquí usted tenía primero que mirar bien porque para eso con nosotros y averiguar porque ya con la mala era bien usted pide excusas por lo que usted hizo porque no era un trabajo seguro por supuestamente por supuestamente déjame decirle es supuestamente ay se siente mal porque es lo que él hizo por entonces ahora quien me devuelve a mi cliente que se fue a su casa no y espere que hay uno de esos caseteros chismosos como usted sabe como son aquí ha estado por ahí grabando y ese video lo tiran para las redes la que nos pedimos somos nosotros porque usted pierde su negocio y todos los clientes se nos van cuando usted sabe como si dice que mucha paz y las dones tuve amigo confíe en su pareja porque que puede se que el día hay que saber cosas que no hay con el señor está ahí vete vea que me quiera te pongo lista así es que tú confíes en mi cariño así es que tú confíes en mi pues de dos hombres casa que baila de uno de dos hombres mira lo que yo hago por nosotros mira que vemos la casa a la luz Yo lo que tengo es el trabajo. ¿La mujer? ¿Y ahora quién sabe si me deja el trabajo o no? ¿Y tú sabes cómo están los empleados? Bueno, yo también comencé con la señora. ¿Señora? Ahora seguro esa señora no me va del trabajo. No, por favor, señora. Yo no me va a ser. Yo estoy aquí un loco, un maniático. Lo que pasa es que yo tenía dos parejas en el pasado mío y ya las mujeres malísimas y yo me quedé traumado. Esa vergüenza que tú me hiciste pasado. Esa vergüenza, ningún perdón la compensa. Probe, oye, escúchame. No, 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 no. Ya no quiere escuchar más nada. Mira, ahora ni el trabajo. Yo no lo voy a hacer. No, es que ya no lo voy a hacer. Es que ya no lo voy a hacer. Esta es una reflexión para ser llevada a toda parte del mundo. Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Yo no lo voy a hacer. No, no, no. Yo no lo voy a hacer. ¡Ya no lo voy a hacer! ¡La opción del mundo! Gracias por ver el video.